Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interés que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este lunes 20 de julio, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien ofrecerá el reporte de acciones de la institución. A continuación, cedemos el uso a la palabra al doctor Salas. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial para el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un saludo también a todos los que están presentes acá y a todos los que están siguiendo la transmisión desde sus casas. Primero, quería aprovechar el espacio para dar una felicitación a toda la policía de tránsito que está cumpliendo su 94 aniversario, reconociendo su importantísima labor, todo lo que es la seguridad vial y para la disminución de los accidentes de tránsito. Al ser 20 de julio, el país registra 420 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.534 casos confirmados. El rango de edad va desde los cero hasta los 99 años. Tenemos 5.060 mujeres, 6.474 hombres, 8.188 corresponden a costarricenses y 3.346 corresponden a extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 9.382 adultos, 628 personas mayores y 1.417 menores de edad, 107 se encuentran en investigación. Se registran 3.019 personas recuperadas que están distribuidas en 79 cantones. Tenemos hasta la fecha, igual sigue incrementando el número más alto de personas hospitalizadas, 259. 47 de ellas están en cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 35 hasta los 83 años. Tenemos que recordar acá que las unidades de cuidados intensivos atienden todo lo que se da en Costa Rica a nivel crítico de salud. Un infarto eventualmente que se pueda complicar, un accidente de tránsito con una persona sumamente traumatizada, un evento hemorrágico cerebral o isquémico cerebral. Todas esas cosas, además del COVID y otras muchas que se pueden presentar, todo eso lo atienden las unidades de cuidados intensivos. Por eso es importante, porque no es que están exclusivas, como lo ha dicho el doctor Macaya muchas veces, no están exclusivas esperando pacientes COVID. Tienen que tener toda la demanda de casos graves en nuestro país. Tenemos cuatro fallecimientos de ayer a hoy, 47, pero tenemos cuatro fallecimientos, digamos un total de 66 personas que han fallecido en medio de esta pandemia en nuestro país. Todos muy lamentables, igual externamos nuestra condolencia para todos los familiares de esas personas que están relacionadas con una infección por COVID, su fallecimiento. Tenemos un rango de edad que va desde los 26 hasta los 40, pero tenemos 26 mujeres y 40 hombres. El rango de edad va desde los 23 hasta los 94 años en este, este dato de las personas fallecidas. También quiero informar que se ha modificado la instrucción del uso de mascarillas para que éstas sean utilizadas en todos los espacios cerrados, con excepción de los lugares donde se ingieren alimentos, por la incomodidad que esto representa, el manejo. Y esto obviamente no incluye las casas de habitación y recintos familiares, haciendo la salvedad que hay una muy fuerte recomendación de que todas las personas que están atendiendo personas enfermas con síntomas respiratorios o ya confirmados o sospechosos por COVID, lo ideal es que estén usando las mascarillas o las caretas. También quiero externar un profundo agradecimiento al doctor Rodrigo Marín, quien ha fungido como director de vigilancia de la salud en todo lo que llevamos de la pandemia, incluso mucho antes, por la labor realizada que empezó el 16 de diciembre del 2018. Es un hecho que él pues cometió una falta, agradezco que lo haya aceptado e insisto en también reconocerle porque él ha trabajado y se ha esmerado mucho por tratar de sacar adelante al país en medio de esta pandemia tan difícil. Así que también gracias al doctor Marín y gracias también porque él ha reconocido su falta, ha presentado su renuncia y ha dicho en realidad que por favor la población mantengámonos siempre con la disciplina necesaria para salir adelante. Claro que las faltas se pueden cometer, pero en este caso pues lamentablemente él se separa del cargo con todo el motivo y la razón de no haber acatado las indicaciones. Gracias. A continuación cedemos el uso a la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Empiezo con un saludo muy especial al doctor Daniel Sala, nuestro ministro de salud. Yo quisiera empezar haciendo una referencia a un video que ha circulado en referencia a un supuesto viaje de pesca y quiero ser enfático en esto. Yo no he ido a ningún viaje de pesca este último fin de semana ni en todo el año, ni tengo planes para un viaje futuro. Este video que circula habla de cosas tan detalladas como que en una lancha se permiten dos burbujas, entonces que podríamos ir dos grupos a pescar. Habla inclusive hasta de la pesca que hubo en el día que se pescó un col amarilla y no sé qué, otros peces. Y termina con una foto de Fidel Castro y el Che Guevara pescando. Es un video producido. Yo quiero decir que ni conocía la afición o el interés del doctor Marín en la pesca ni soy parte de su entorno social. Definitivamente no soy un compañero de pesca. Y todos ustedes pueden darse cuenta que el sábado yo estaba justamente aquí sentado. No, aquí no había un avatar o un holograma de Román Macaya dando un informe sobre la caja. Y el domingo estuve con mi familia en San José todo el día. Pero esto no es el primer video que se genera, producido. O sea, una producción, alguien se tomó su tiempo. Han habido otros videos. Y quiero regresar a ese punto después del informe que quiero dar. Bueno, primero es que, bueno, cada vez estamos más cerca de habilitar Torre Este, el Calderón Guardia. Hay una serie de casos cada vez más alta en todos los hospitales nacionales. Y está presionando a la apertura lo antes posible de Torre Este del Calderón Guardia. Lo que estamos previendo es empezar con los pisos 6 y 7 de Torre Este, que van a ser todos de cuidados intensivos. Estamos hablando de 64 camas de cuidados intensivos entre esos dos pisos. Y eso implica que vamos a estar contratando personal. Y en esto es muy importante porque puede haber interés de las personas que cumplen con ciertos perfiles de presentarse a trabajar, a presentar sus currículums. Estamos contratando 646 trabajadores de la salud para esos pisos 6 y 7. Obviamente, tenemos una lista de elegibles en la caja, que son, digamos, la primera opción, pero vamos a estar probablemente extendiéndonos más allá de la lista de elegibles. Si hubiera interés en concursar con estos puestos, por favor, visiten la página web www.rrh.ccss.sa.cr. Y ahí se van al apartado, registre su currículum y postean su currículum para que sea considerado. Esta contratación de personal en momentos críticos de nuestro sistema de salud implica toda una logística. No es solo el componente financiero y el recurso humano. Hay un componente logístico que va con esto. Solo tener suficiente equipo de protección personal para esos dos pisos adicionales y el personal que va a estar trabajando ahí implica medio millón de mascarillas y todo el equipo de protección personal por mes adicional a lo que normalmente consume la institución. Entonces, esto va muy de la mano con el esfuerzo general de logística. Hoy, como hemos visto, siguen aumentando rápidamente los casos en hospitalización. Estamos hablando de 259 confirmados en hospitalización, de los cuales 212 están en salón y 47 están en una unidad de cuidados intensivos. De esos que están en salón, 79 están en SEACO y luego el resto están en una serie de hospitales. El que más tiene es el hospital San Juan de Dios, que tiene 53 pacientes en salón fuera de cuidados intensivos. O sea, ya el San Juan de Dios por sí solo está acercándose al volumen de pacientes que maneja SEACO, que es un hospital exclusivo para pacientes COVID. En una buena noticia, este fin de semana ingresaron 10 ventiladores más de los pedidos que hemos hecho, así que vamos sumando. En tiempos normales, el ingreso de 10 ventiladores a la caja no sería noticia, pero en este momento sí lo es porque cada ventilador cuenta. Cada ventilador puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes. Y ahora quiero abordar, para poner en perspectiva, de nuevo lo que está circulando en redes y videos de todo tipo y mucho se enfoca a una teoría de la conspiración. De que de alguna forma se quiere que la gente no trabaje, que la gente esté aislada, que las iglesias cierren, pero hay una pandemia. Y no nos enfoquemos en Costa Rica por unos minutos. Miremos hacia afuera, hacia los otros países del mundo que están enfrentando exactamente el mismo virus. Hace un par de meses yo había dado unas estadísticas de países al azar, pero quiero retomarlo. En Bélgica, que tiene una población de 11.5 millones de habitantes, o sea, un poco más del doble de la nuestra, tienen ya 9.800 muertos, no casos, muertos. Si nosotros, como país, tuviéramos la misma tasa de letalidad con nuestra población, porcentualmente hablando, tendríamos ya 4.260 muertos. Si tuviéramos la misma tasa que Estados Unidos, tendríamos 2.145. Si tuviéramos la misma tasa que Holanda, tendríamos 1.775 muertos. La misma tasa que Suecia, 2.764 muertos. Brasil, 1.773 muertos. Panamá, que lo tenemos al lado, 1.304 muertos. Chile, 2.261 muertos. Reino Unido, 3.403 muertos. Ecuador, 1.544 muertos. México, 1.552 muertos. España, 3.023 muertos. Italia, 2.902 muertos. Proporcionalmente, ajustando por el tamaño de nuestra población. Nosotros hoy, no hemos llegado ni cerca de estos muertos. Y eso ha sido un trabajo conjunto. Ha sido un trabajo entre las directrices que se emiten, la ciudadanía colaborando, y las instituciones preparándose al máximo para atender esa ola de contagios que hemos estado viendo. Pero no es solo por la preparación de los hospitales. Porque nosotros, en Costa Rica, todavía no hemos visto esta cantidad siquiera de hospitalizaciones. Mucho menos de gente que se hospitalizó y luego falleció. Entonces, en esto, es un llamado a la colaboración de todo el país, de toda la ciudadanía, de que esto hay que manejarlo juntos. Aquí no hay recetas fáciles. El que crea que podemos abrir simplemente y no tener contagios, eso no es así. Pero sabemos que hay realidades económicas. Pero no nos engañemos de que una apertura no implica contagios. Entonces, esa petición que la hago en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en el frente, en un hospital, atendiendo pacientes COVID, trabajando 24-7, cansados, y muchos infectándose, le están pidiendo al país entero, por favor, colaboremos. Por favor, no saturemos los hospitales de nuestro país. Iniciamos con el periodo de preguntas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Vamos a iniciar con Óscar Ulloa, de Repretel. Por favor, colega, indicárase quién estaría dirigida a sus consultas. Muy buenas tardes para todos, don Daniel y don Román. Don Daniel, ¿cuáles son los datos y criterios técnicos que respaldan las medidas sanitarias que ustedes anuncian acá cada vez que va a haber cierres? ¿Y por qué no se publican adicional a la lista que ustedes vienen aquí a darnos en conferencia de prensa al país y que, bueno, genera a veces mucha confusión y después aclaraciones por parte del gobierno? ¿Y dónde podrían acceder las comunidades a estos criterios para evitar que la gente piense que son a veces medidas arbitrarias? Esa es la primera consulta. Y la segunda, a partir de un artículo que salió este fin de semana, don Daniel, ¿cuál es el plan de Costa Rica sobre el tema de las vacunas? Porque hay una realidad mundial que habrá países que la tengan apenas salga y países como el nuestro que posiblemente tengamos que enfrentar esto muchísimos años sin la misma. ¿Cuál es el plan para evitar generarle falsas expectativas a la gente cada vez que sale una noticia sobre el tema? Gracias. Sí, muchas gracias por sus dos preguntas. Con respecto a los datos técnicos que se basan para tomar las decisiones sobre las diferentes alertas, pues como nos hemos mencionado, son indicadores en su esencia, por el momento han sido más epidemiológicos. Claro que los datos no son ningún secreto, o sea, en realidad lo que ha estado buscando la sala de situación es en todo momento transparentar la información, que quede lo más claro, pero en realidad mencionarlos en la misma conferencia de prensa sería por cantón muy complejo, o muy complicado, haría la conferencia muy larga, estar hablando, por ejemplo, que el cantón X tiene una pendiente de la curva en tanto y que tiene un coeficiente de variación con respecto a la semana anterior en tanto y que la tendencia ha sido en tanto como una... O sea, esas son cosas que yo creo que sí, pues serían muy... Sería la conferencia más bien cansada y generaría incluso más confusión y el mensaje no quedaría tan claro, pero lo que estamos buscando es que todo esto esté debidamente transparentado y publicado para que sea totalmente de comprensión o además bien de conocimiento de toda la población. Eso ya posiblemente en esta semana lo podemos hacer, pero aquí no hay ningún secreto. Todos los datos simplemente pues se derivan de lo que vamos obteniendo, de las diferentes confirmaciones diagnósticas, de los clústeres, como hablábamos, también hay valoraciones con respecto a síndromes respiratorios que se pueden estar presentando, cuadros sindrómicos en donde hay personas con eventos respiratorios y la idea también es que todo esto se vaya fortaleciendo cada vez más con valoraciones o ponderaciones socioeconómicas e incluso comportamentales de la población porque todo eso al final suma para que un cantón o un distrito pueda ser considerado en las diferentes alertas. Con respecto al plan de acción de Costa Rica y las vacunas, es claro, nosotros hemos estado haciendo gestiones, aquí confiamos mucho en que también se dé un importante liderazgo por parte de la Organización Mundial de la Salud en todo esto de las vacunas porque pues es importante, sabemos que hay muchas ansiedades de que tengamos tempranamente la vacuna, sabemos también que la capacidad de producción es algo que obviamente no depende de nuestro gobierno o incluso de muchos países de Latinoamérica y pues ahí es donde vemos justamente este rol tan importante que deben fungir los líderes internacionales como la Organización Mundial de la Salud u otros para lograr que tengamos de la forma más equitativa, incluso priorizando por grupos de riesgo, el acceso oportuno a la vacuna en el momento o a las vacunas en el momento que éstas estén disponibles. Y don Daniel, ¿cuál es el mensaje suyo para las personas que se han cumplido medidas y los llamados que ustedes hacen día tras día pero están sin trabajo o con los ingresos afectados, disminuidos, suspensión de contrato y que no tienen tal vez la paciencia y tranquilidad de quienes tienen el salario intacto o si tienen negocios funcionando? ¿Qué les podemos decir hoy ante esa desesperación que están teniendo muchos sectores? En realidad yo comparto mucho esa desesperación, yo entiendo que hay un asunto de necesidad de trabajar, de tener acceso al trabajo y más bien créanme que lo felicito porque todos los que siguen las recomendaciones, todos los que siguen los protocolos, todos los que están tratando de la forma más responsable verificar que se estén cumpliendo las medidas en sus negocios, en sus empresas cuando se puede, pues obviamente estamos, como lo hemos dicho, en una situación muy crítica en donde los casos, los internamientos, las capacidades en unidades de cuidados intensivos se están disminuyendo importantemente, pero también todos los que se están matriculados en cumplir las medidas sanitarias son de verdad campeones y campeonas, yo los felicito y sigamos adelante y pues en medio de toda esta situación tan difícil yo creo que pues tratamos en la medida de lo posible de extender las ayudas a través de las diferentes formas que hemos tratado de extenderlas, yo sé que hay momentos críticos, pero lo que hemos dicho en este momento, la atención al público de forma presencial en diferentes actividades representa un riesgo incrementado por la cantidad tan grande de casos que hemos estado teniendo últimamente, en donde prácticamente más del 50% de todos los casos se han generado en las últimas dos semanas y un poquito de todo lo que hemos tenido en la pandemia, ustedes ya pues como indicaba anteriormente, lo que estamos aquí buscando es que en el momento que haya un infarto, un accidente de tránsito o otro paciente por COVID, que en este momento es muy frecuente, que ocupen una unidad de cuidados intensivos, puedan usar la unidad de cuidados intensivos cuando ésta así se requiera y no que se queden sin lugar, porque pues esa es una de las partes más sensibles, más medulares en medio de toda esta crisis y es lo que buscamos proteger, pero vean ustedes que la cantidad que tenemos ahora de cuidados intensivos, de personas que ya está justamente en 47 y 259 que están hospitalizadas, confirmadas, más las que pueden estar hospitalizadas esperando la confirmación, es un número súper elevado para lo que hemos manejado hasta el momento y que va en incremento constante y eso es lo que estamos tratando y yo sé que hay mucha necesidad y créanme que de verdad que yo quisiera poder habilitar más prontamente, pero habilitar en este momento significa exponer a mucha gente a que se infecte y que pueda terminar en una unidad de cuidados intensivos en poquitos días. Así que, en serio, de verdad que es muy doloroso ver todo lo que está pasando, pero no en Costa Rica, es en el mundo. O sea, el asunto económico y social, además obviamente del sanitario, se está afectando a nivel mundial y es parte de todas las características feas y desagradables que tiene esta pandemia. Continuamos con el colega Pablo Campos de Multimedios. Por favor, indicar a quién estaría dirigida sus consultas. Muchísimas gracias por el trabajo los dos y buenas tardes. Mi primera pregunta para usted, don Román, y se la voy a hacer ejemplificando algo que vi esta mañana. Me tocó entrevistar a una familia de cinco personas ya recuperadas, de los cinco más bien, la adulta mayor de 89 fue la que falleció. Ellos realizaron un video de conciencia para publicarlo en redes sociales por la situación que estaban viviendo y dice que buena parte de las respuestas eran mensajes privados donde les decían cuánto les pagó el gobierno, de dónde sacaron ese funeral, porque me contaban que el funeral tuvieron que hacerlo vía Zoom, mientras cuatro personas desconocidas se enterraban a esa adulta mayor. ¿Qué respuesta le da usted a todas esas personas que están en la casa y que están creyendo en esas conspiraciones de que, por ejemplo, por qué anuncian en un día ocho muertos, otro día cuatro, por qué se hace cada 24 horas y no antes de manera inmediata? Y a ese tipo de conspiraciones que usted se estaba refiriendo por su video. Y la siguiente pregunta, para los dos, luego de cuatro meses y medio, yo creo que es la primera vez que los vemos con una careta o con una mascarilla públicamente. ¿A qué se debe ese cambio y si se asemeja a la gravedad que estamos pasando? Iniciamos con el presidente de la Caja, el señor Román Macaya. Bueno, el tema del reporte de los fallecidos, verdad que ahora se dan, se da un número por día y no en el momento que se van dando los fallecimientos. Bueno, es que ya estamos llegando a un punto donde, por varias razones, uno es un tema siempre de privacidad de la familia, que queremos siempre proteger, pero lo otro es también se podrían dar confusiones, de que si, o sea, ya han habido días de seis, siete fallecimientos en un día y eso puede aumentar. Y entonces se podría dar un caso donde hayan fallecimientos muy cercanos y que haya confusión, si es el mismo, si son dos, o sea, la idea es tener un orden, no es entrar en los detalles de los fallecidos, más allá de tal vez edades y algunas generalidades de los fallecidos, pero no entrar en temas que ya infringen la privacidad de estos pacientes y por eso es que siempre hemos pedido que se comuniquen, o sea, que los medios de comunicación tomen esta conferencia de prensa como el canal oficial para comunicar los fallecimientos o si es fuera de esta conferencia de prensa, es el Ministerio de Salud. Y con respecto al uso de mascarillas, bueno, el ministro ahora creo que se podrá referir, pero ya con una política nueva de que en todo ambiente cerrado se use mascarilla o careta, pues estamos cumpliendo con esa nueva medida. Doctor Daniel Salas, Ministro de Salud. Sí, con respecto a esa pregunta, recordemos que todos los alineamientos han ido de forma evolutiva incorporando nuevas características, la semana pasada incluso pusimos el asunto de las filas para las paradas en buses, que también se hace obligatorio, y en este momento en realidad ya es sabido que hay un riesgo que se hace presente en los recintos más cerrados, yo sé que posiblemente acá el riesgo es muy bajo por la distancia que tenemos entre usted y nosotros dos, sin embargo también es una forma de decirle a la población que es una medida muy, muy, muy recomendada, de hecho que es obligatoria en lugares cerrados, pero es muy recomendada en otros recintos, incluso como hablaba, en caso de estar cuidando a un paciente con síntomas respiratorios u otros lugares que no tenemos una injerencia directa como autoridades, pero en realidad es parte también de decirle a la población, o sea, estamos en momentos muy difíciles, es muy importante mantener todas las medidas, recordemos que el uso de una careta, de una mascarilla es complementario, no sustituye absolutamente lo que es la distancia física entre las burbujas sociales, no sustituye el lavado frecuente de manos, no sustituye el hecho que una persona con síntomas que no salga de la casa, que esté con toso, con fiebre, con dolor de garganta, eso sigue estando siempre muy vigente, la desinfección de las superficies en los lugares en donde hay varias personas, todo lo que es incluso la toma eventual de temperatura en los establecimientos, son medidas muy recomendadas y esto es al final un complemento, que ya dijimos que sí, que ayuda justamente a proteger sobre todo a las personas que están alrededor, es una medida muy solidaria y que busca disminuir en un porcentaje que eventualmente no confiere en otras medidas la posibilidad de infección, pero no es un sustituto, siempre es complementario a todo lo que hemos venido diciendo. Y tal vez para finalizarlo, dos, ¿qué nivel de responsabilidad sienten al estar al frente de esta situación y tomando en consideración lo que le ocurrió a don Rodrigo Marín, el ejemplo que dan ustedes también, que no es solo la responsabilidad de dar datos y de estar tomando las decisiones, sino también con sus actos públicamente, están influyendo mucho en la sociedad. Doctor Daniel Salas. Yo creo que uno en el momento que asume estos cargos ya sabe justamente que esto conlleva eventualmente ser figura pública y eso es parte de la responsabilidad con que corremos, tanto el doctor Macaya, el doctor Ruiz en su momento, el doctor Marín, mi persona, todos los que estamos acá y pues tratamos en la medida de lo posible, también somos humanos y claro que tratamos hasta el máximo de cumplir todos los lineamientos, pero aquí es importante porque somos todos los que estamos acá, todos y todas el país llevando adelante esta pandemia, no es que por el hecho que el doctor Salas o el doctor Macaya se paren aquí enfrente con una careta, ya el país está protegido. Es que de verdad que todos tenemos que seguir el ejemplo, todos tenemos que seguir las indicaciones y pues yo sé que hay un sector de la población, lo que hemos dicho, que no, como pareciera que no, no está calando el mensaje en ellos y yo aquí les quiero decir, todos estamos aquí construyendo lo que está pasando en medio de esta pandemia y siempre sigo felicitando a la gran mayoría de la población que han estado muy atentos cumpliendo todas las medidas y que más bien se esfuerzan por ir incluso más allá y especialmente a todos los que están haciendo un esfuerzo importante, incluyendo los adultos mayores por protegerse ellos mismos o los que están siendo parte de ese círculo, esa red de apoyo para los adultos mayores y que logremos protegerlos al máximo porque cuando esta población se ve afectada ahí vemos que también la cantidad, el porcentaje de casos que terminan en una unidad de cuidados intensivos o eventualmente incluso fallecen, pues ahí sí se aumenta mucho. Así que sigue siendo un grupo muy, muy vulnerable que tenemos que seguir cuidando con todas nuestras ganas, con todos nuestros esfuerzos y también a todo el resto de la población con factores de riesgo que también pues son, acordémonos del llamado que estamos haciendo al teletrabajo al máximo que eso de verdad que yo les invito a todos los empresarios, a los responsables de las diferentes instituciones donde trabajan, personas que busquemos la forma en que ese teletrabajo se ha llevado al máximo nivel aquí no hay excusa, estamos ante un virus que es muy transmisible y que lamentablemente en un porcentaje de la población sí puede provocar cuadros graves. Así que el teletrabajo en este momento es una máxima y seguirá siendo una máxima. El hecho de disminuir o aumentar la capacidad de atención virtual, el hecho también de tener horarios escalonados se hace muy importante, buscar que no confluya tanta gente en el mismo horario. Son cosas que, o recomendaciones que se han mantenido o directrices incluso que se han mantenido y que seguirán vigentes mientras tengamos esta pandemia en curso. Doctor Román Macaya. No, nada más, yo creo que reforzar lo que acaba de decir el ministro y el hecho de que estemos usando caretas hoy en sí es un mensaje. Continuamos con el colega Alejandro Arley de Noticias Colombia. Por favor, indicara quién estaría dirigida a su consulta. Muy buenas tardes para ambos, dos para don Daniel y una para don Román. Don Daniel, una más administrativa. Don Rodrigo Marín se queda en otro puesto en el ministerio, si es así, en cuál se queda y si ya está la nueva persona que ocupará la parte de vigilancia de la salud, que es un puesto muy importante. La segunda es, debido a la gran cantidad de casos diarios que hay ahora, no sé si se ha dificultado mucho el seguimiento para las personas recuperadas, sobre todo por esta disposición de que ya no se hicieran las pruebas, sino que corrieran los días para los que no tenían síntomas y que se daban por recuperado. No sé si eso está afectando la cifra que tenemos actualmente de personas recuperadas. Y para don Román, ¿cómo se está haciendo con las incapacidades, don Román? Porque antes eran 20 casos, 14 contactos, se incapacitaba esa gente y usted había dado unas cifras. Ahora son 400, 500 casos por día. ¿Cómo se está haciendo con las incapacidades de las personas contagiadas y los contactos? Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto al doctor Marín, él es un funcionario regular del Ministerio de Salud. Él ocupa un puesto de profesional licenciado de la salud 3F en la Dirección de Vigilancia de la Salud y es el puesto que él regresa. Él está en un ascenso interino en el puesto de director de vigilancia de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Y con respecto a las personas, perdón, con respecto al sustituto, todavía estamos evaluando quién puede ser el que asuma, obviamente tiene que cumplir con cierto perfil. Y recordemos también que tiene que cumplir también desde el punto de vista de administrativo legal todos los requisitos que conlleva ser director de nivel central en el Ministerio de Salud. Y con respecto al seguimiento de personas recuperadas, pues en realidad más bien el hecho de no hacer pruebas, eso ha facilitado hasta cierto punto que podamos levantar las órdenes sanitarias más rápidamente. Porque recordemos antes, más bien se hacía una prueba, salía negativa, entonces se hacía una segunda prueba para estar completamente, supuestamente seguro bajo los criterios que teníamos en ese momento. Como indicábamos, esto ha ido evolucionando de forma constante y los mismos criterios han ido cambiando conforme se va conociendo más el virus, porque es un virus que sigue siendo hasta cierto punto con algunos factores desconocidos, pero en un principio era mucho más desconocido. Entonces más bien el hecho de tener en ese momento el levantamiento de la órdenes sanitarias por día, si no por prueba, facilita mucho, pero recordemos que ha habido un colapso muy importante en algunas de las áreas, en algunas de las cantones donde ha habido mucho más afectación, no solamente por el hecho de las pruebas que se tienen que estar haciendo para las personas sospechosas, sino por las órdenes sanitarias que tienen que estarse haciendo para cada uno de los contactos directos de esas personas. Y eso ha conllevado un trabajo enorme, un trabajo, como yo he dicho muchas veces, titánico, y que estamos justamente pues tratando de recuperar al máximo esa capacidad de rastreo, de trazabilidad y notificación oportuna. Doctor Román Macaya. Sí, con el tema de las incapacidades. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, la Junta Directiva de la Caja amplió la definición de una incapacidad. Para incluir a aquellas personas aseguradas que eran cuarentenadas en su casa por una orden sanitaria. Con el aumento de los casos, definitivamente ha ido aumentando las incapacidades y, por lo tanto, el gasto de la caja en cubrir a esas personas que están en esa condición. El corte que tengo es al 12 de julio, hace más o menos una semana. Teníamos ya un total de veintitrés mil quinientas cincuenta y cuatro boletas de incapacidad. De estas era un total de ciento sesenta y siete mil cuatrocientos veinte días de incapacidad y un total de veinte mil doscientas cincuenta y seis personas para un monto pagado hasta el momento, hasta el doce de julio, de mil novecientos noventa y dos millones, doscientos un mil trescientos treinta y siete colones. Muchas gracias. Continuamos con la colega Jessica Quezada, del Medio Cero, y por favor, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Gracias. Buenas tardes a los dos. Don Daniel, dos consultas. Además de la situación de la vacuna, que sabemos que no va a llegar pronto, y todas las otras condiciones mundiales y las situaciones que vivimos en el país, ¿en qué momento empezará a emitirse el mensaje y deberá aplicarse la convivencia con el virus? En el entendido, Don Daniel, que no podemos pasar más de un año todos encerrados, la economía de esta forma, usted mismo ha dicho que entiende la situación porque estamos ante la imposibilidad de la gente de conseguir lo necesario, que son los alimentos, y eventualmente ver un caos social producto de eso. Digamos, uno de los ejemplos fue hoy la manifestación afuera de casa presidencial de estilistas, de personas que trabajan en gimnasios y otros grupos que no han podido abrir sus comercios y verdaderamente la están pasando mal. Hay gente que termina en la cárcel porque no tiene el dinero para poder costear una pensión. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que empezar a convivir con él y cuándo el Ministerio de Salud o el gobierno va a darnos esas directrices y esos lineamientos para poder convivir con el virus y no morirnos de hambre o desatar un caos social? En esa misma línea, Don Daniel, la siguiente consulta tiene que ver con que la gente se pregunta, por ejemplo, ¿ve aglomeraciones en ferreterías los fines de semana y evidentemente ustedes ordenan que se cierren, por ejemplo, las peluquerías o los salones de belleza? ¿Cuál es la diferencia para no establecer un factor de riesgo en uno y en otro sí? Si al final, por ejemplo, en las ferreterías hay aglomeraciones. Y finalmente, Don Román, Don Román, lo que yo quisiera saber es, a propósito de las incapacidades en el personal de salud, ¿ustedes pueden echar mano de especialistas pensionados específicamente porque es el personal de salud que cuesta, que no tenemos, en donde hay escasez en todo el territorio nacional? Entonces, no sé si se ha hecho el llamado, si ya se ha echado mano de estas personas y si no, ¿a dónde lo pudieran hacer? Iniciamos con el Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, Jessica, por sus dos preguntas. Con respecto a la convivencia con el virus, eso es una realidad y le hemos estado diciendo desde hace ya bastante, tenemos que aprender a convivir con el virus. Sin embargo, cuando la situación se descompensa, cuando tenemos esa amenaza ya súper clara de que se nos pueden colapsar los servicios de salud, especialmente las unidades de cuidados intensivos, y cuando vamos a empezar a ver que la mortalidad se aumenta, no solamente por el COVID-19, sino por las otras causas de que pueden provocar muertes en personas y que no van a poder ser atendidas por la saturación en las unidades de cuidados intensivos, es por eso justamente que se toman estas medidas. Pero lo que buscamos es que se compense lo más posible esta situación y poder retomar, como usted dice, esa convivencia, que esa convivencia con el virus significa una altísima responsabilidad, un nivel de comportamiento diferente a lo que siempre tenemos en el sentido de que se estén velando el cumplimiento de todos los protocolos. Y eso me lleva a la segunda pregunta, cuando usted indicaba a las aglomeraciones en ferreterías, si se está incumpliendo lo del 50% de aforo en cualquier lugar, eso es sujeto de denuncia y de cierre inmediato, porque es una de las medidas justamente que busca proteger a la población. Las incumplimientos al aforo, pues en algunos lugares lamentablemente sí se han dado, y eso nos ha llevado también a tomar las medidas sancionatorias que apliquen, pero volvemos al punto, o sea, como usted indica, es parte de convivir con el virus. En este momento que estamos con esa saturación ya, o más bien ese aumento significativo de los internamientos, que ya los doctores están asustando, los doctores que están en emergencia, que están en cuidados intensivos, ya están asustados y están empezando a cansarse. Y esos son los que van a atender todos los posibles pacientes que puedan morir, como le digo, no solamente por COVID, sino por todas las causas de agudas en Costa Rica. Y entonces, de verdad que esto es lo que nos lleva justamente a tomar un cierre un poco más restrictivo, que sabemos que si logramos ya compensar, recuperar trazabilidad, y que no haya este incremento, pues podemos otra vez retomar, y como usted dice, convivir con el virus, con las condiciones que más podamos permitirnos como sociedad. Don Daniel, los compañeros le consultaban sobre estos criterios que quieren conocer las municipalidades o los comercios, y usted explicaba que son criterios muy extensos y que podrían incluso confundirlos, confundirlos, hacernos una confusión, perdón, pero si usted pudiera ejemplificar en este momento cuál es el criterio para tener cerrado un salón de belleza que está controlado, que tiene todas las medidas sanitarias que ustedes establecen y la apertura de una ferretería, ¿cuál es la diferencia para tener la ferretería abierta pero tener cerrado el salón? Don Daniel. Eso es básicamente por criterios parecidos un poco a lo que estamos hablando con los supermercados. Dentro de todas las posibles necesidades que se pueden suplir y que pueden ser incluso un asunto de urgencia, y que sabemos que sí tienen que mantenerse, pues hay establecimientos que representan, como los supermercados también, que representan un abastecimiento normal para todo lo que es la alimentación, lo que es las necesidades más básicas, y justamente en esa línea también hay establecimientos que tratamos de priorizarlas en ese nivel de riesgo y poder habilitarlos. Pero vean que en este momento, si estamos hablando que pueden haber 100 personas y de esas hay 30 o 40 que no saben que están infectadas y lo están y están yendo a los diferentes lugares, si abrimos todo, esas 30 van a multiplicar exponencialmente. Y cuando nos damos cuenta, ya no estamos hablando de 30, sino de 300, después de 600, después de 900, 1,500, en cuestión de 5 o 6 días. Y eso es justamente lo que lleva de forma irrevocable a que se colapsen los servicios y la gente, como indicaba, empieza a morir, no por COVID solamente, sino porque tiene un infarto y no tiene campo en la unidad de cuidados intensivos. Porque tuvo un accidente de tránsito, tienen que ponerlo ahí con un respirador artificial, no hay respirador disponible. Esa es la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que entiendan que no es solamente por el hecho del COVID. Es porque a las UCIs, a las unidades de cuidados intensivos, van todas las personas que así lo ameritan y se saturan por COVID. Las demás personas que no tienen COVID y que posiblemente decidieron todas las recomendaciones y no tuvieron ningún problema con el COVID, van a necesitar las unidades de cuidados intensivos y no van a estar disponibles. Continuamos con el doctor Román Macaya. Sí, con respecto a los funcionarios que son incapacitados, si podemos sustituirlos cuando son especialistas, echando mano de los especialistas retirados. Sí podemos hacer eso, siempre y cuando esos médicos sigan activos. En este momento, al corte de nuevo del 12 de julio, del número que había dado anteriormente, de los 20.256 personas que han sido incapacitadas, 5.141 fueron funcionarios de la caja. Entonces, más o menos un 25% de los casos. Entonces, sí hay un gran esfuerzo de sustituir inmediatamente a esos funcionarios. Hay otra directriz de parte de la Junta Directiva que se tomó igual muy temprano en esta pandemia, en la cual se tomó la decisión de que todo hospital, en el momento que tenga bajas, los sustituya de manera inmediata si puede hacerlo. Se van a la lista de registro elegibles y los que están ahí, digamos, a disposición ágil para sustituciones, los contratamos inmediatamente. Los especialistas, por la naturaleza de la especialidad y por la escasez que hay en ciertas especialidades, son más difíciles de sustituir, pero los pensionados los podríamos contratar siempre y cuando se mantengan activos. Y en los últimos días hemos tenido algunas conversaciones con el Colegio de Médicos hablando de este recurso que es el más preciado en cualquier sistema de salud, que es el recurso humano y en este caso el recurso de los médicos, especialmente los médicos especialistas, para ver cómo podemos ampliar la oferta en momentos de mayor demanda como los que estamos viviendo. Continuamos con la colega Cristina Hidalgo del medio AmeliaRueda.com Buenas tardes, don Daniel. Usted había indicado días atrás la fecha del 19 de julio para encontrar el rastro del virus en la GAM. ¿Se encontró el rastro del virus? ¿Cómo avanza? Yo sé que se ocupa más tiempo, por eso estamos en esta semana, pero ¿se logró avanzar? ¿De acuerdo con lo estimado, cuántas personas del Ministerio de Salud están trabajando en esto? Como para dimensionar en las manos de cuántas personas está este trabajo. Adicionalmente, han llegado algunas informaciones de que si yo me voy a hacer hoy la prueba, me dan el resultado cinco o siete días después. ¿Cuál es el plazo exacto en el que a mí me estarían dando el resultado si yo voy hoy a hacerme la prueba? Después de que me dan ese resultado, ¿cuánto tiempo tarda el Ministerio de Salud en contactar a mis nexos y también hacérselos o darles la orden sanitaria? ¿Cuántas personas también se encargan de este trabajo? Y quería saber si usted nos puede reiterar si se mantiene para el primero de agosto la apertura de las fronteras y qué posición se va a tomar con las personas estadounidenses que están en un riesgo alarmante en este momento. Doctor Daniel Salas, Ministro de Salud. Sí, con respecto a la misión recuperar trazabilidad, hemos avanzado, es una situación que no es tan fácil, pero hemos avanzado en un 10% de recuperación. Actualmente tenemos un 64% de trazabilidad y posiblemente sea un poquito más con las actualizaciones de los últimos días. Pero parte de toda esta misión que hablábamos de no movilizarnos, de disminuir las cadenas de transmisión, lo que busca es volver a tener control sobre el virus. Con respecto a los tiempos que se están dando para dar las pruebas como positivas, sí ha habido un retardo últimamente. Antes estaba durando 24, no más de 48 horas. Estamos conscientes que en estos momentos se está aumentando esa cantidad y estamos buscando la forma de que sea a través justamente de la toma de la muestra que se emita la orden sanitaria para que la persona permanezca de una vez en la casa. De eso ya el doctor Macá ya está bastante enterado. Hemos estado en seguimiento a través del grupo de coordinación política para que esto sea una realidad. Y con respecto a la de las fronteras, vamos a mantener la fecha del primero de agosto. Sabemos que esto va a ser escalonado. No es que vamos a abrir las fronteras para turismo y son las fronteras aéreas que también hay que indicar esa excepción. Y lo haremos justamente con esta semana. Tendríamos que ya indicar cuáles son los países que estaríamos dándole o los estados eventualmente o los lugares, las provincias, las unidades que podemos estar dando esa habilitación porque sabemos que pues dar permiso en un lugar en donde hay un descontrol completo, ¿verdad? con todas las medidas de soporte financiero que se puedan lograr en medio de una pandemia, pero sí mantenemos la fecha. Se estaba tardando 48 horas y ¿cuál es el promedio que se está tardando en este momento? ¿Tres, cuatro o cinco días en dar ese resultado positivo? Aproximadamente, un poco más. Ya está pasando más de las 48 horas. Eso va a depender porque eso va a depender justamente de dónde se está procesando la muestra y de los lugares también porque sabemos que hay lugares en donde la cantidad de casos positivos que están saliendo pues es mucho mayor y eso complica también en que podamos tener los resultados lo más pronto posible. ¿Y cuántas personas están trabajando en esto, en estas notificaciones? Vea, en todo lo que en la gran área metropolitana, o sea, yo le puedo decir que todo el Ministerio de Salud tiene aproximadamente más de 2.500 funcionarios, pero recordemos que no solamente es el Ministerio de Salud, está trabajando el primer nivel de atención de la caja en conjunto con el Ministerio. Hemos estado fortaleciendo la capacidad de equipo de articulación para sacar el máximo del provecho de todo ese trabajo conjunto, además de que también ha estado sumándose todo lo que es el apoyo municipal y eventualmente toda la coordinación que ha estado haciendo la Comisión de Emergencias para ir sumando. Ya también hay algunas otras opciones que estamos valorando para fortalecer aún más, pero en realidad incluso hemos hecho todo este traslado de personas del nivel central rondando, tampoco es que tenemos muchas personas en el nivel central, pero sí hemos ya fortalecido algunas áreas y como indico, pues en todo momento estamos tratando de ver cómo fortalecemos todavía más el trabajo tan importante que se hace de que en realidad es el trabajo más importante. el hecho del seguimiento del giro oportuno de las órdenes sanitarias es lo que permite que no exista un aumento exponencial y por eso es que estamos tan alarmados y hemos tomado las medidas porque en el momento que perdemos el rastro de trazabilidad de una forma muy importante el riesgo es muchísimo, muchísimo mayor de que tengamos eventualmente el colapso. Don Daniel, no me queda claro, se avanzó un 10% esta semana, un 10% del 64% que se ocupaba, ¿es así? Sí, recordemos que, o sea, además bien, lo que queremos es recuperar de más del 90%, 90%, eso sería lo ideal. Y estamos en un 10%. Avanzamos un 10%, pero tampoco es que esto sea tan fácil, o sea, aquí tenemos que buscar la forma de que las cadenas de transmisión, de que los contactos cercanos disminuyan, porque eso también nos permite recuperar trazabilidad, o sea, con la cantidad de casos, que el promedio que hemos tenido últimamente de 500 casos, que ya dijimos que muchos no son necesariamente identificados y que eso genera una cantidad enorme de contactos directos, en realidad la logística de esa trazabilidad se hace enorme, se hace gigante, y eso, o sea, lograr que esto primero que no aumente, ya tenemos en realidad un logro, que es que esto no ha aumentado, o sea, que no tenemos en este momento 1.000, 1.500 casos, como indicaba yo anteriormente, con decenas de fallecimientos por día, eso ya es, en realidad un logro, pero lo que ocupamos es que todavía esto se baje un poco más y le demos oportunidad para que esta reorganización que le está dando en el nivel local con el fortalecimiento del recurso humano pueda dar frutos de la mejor manera. Perdón, don Daniel, es que no nos queda claro, ahorita tenemos el rastro de un cuánto porcentaje de contagiados. 64%. Y ahí teníamos 54, pasamos de 50. O sea, obviamente si nos vamos a diferentes zonas, el porcentaje de trazabilidad y de rastreo de los casos está por encima del 90%, pero en las zonas más críticas que ya ustedes las conocen, que están aquí en la gran área metropolitana, en promedio tenemos un 64% de trazabilidad. Para mantener o para hacer ese proceso de trazabilidad tiene que continuar la mayoría del comercio cerrado. cuando tenemos los comercios cerrados, es lo que yo explicaba ahora, tenemos 100 personas, esas 100 personas digamos que tenemos 30 infectados por la cantidad de casos que estamos teniendo en este momento. Si esas personas van a los diferentes lugares de atención, infectan a más personas, eso se va a multiplicar exponencialmente y no es que ni siquiera vamos a perderle completamente la trazabilidad, vamos a tener un 10% de trazabilidad. Imagínense en el catástrofe que eso sería para nuestro sistema de salud. Entonces justamente el hecho de tener las medidas que tenemos ahora faculta en muchísimo poder ayudar a recuperar la trazabilidad. Una última consulta, don Román, ¿cuántas pruebas tenemos en este momento? Cristin, debemos continuar. Sí, nada más ese dato, ¿me puede precisar? Vamos a ver nada más la última consulta que queda pendiente, por favor. ¿Cuántas pruebas tenemos en este momento? ¿Para cuánto nos alcanzaría? ¿O ya estamos tramitando pruebas de compras? Sí, bueno, pruebas, el número exacto se lo vamos a hacer llegar porque no tengo el número exacto de kits que hay, pero estamos implementando el modelo todavía centralizado con alguna descentralización por algunos equipos en el resto del país, pero la mayoría del análisis de las pruebas se sigue haciendo en la GAM, principalmente en el Hospital San Juan de Dios, aunque estamos por agregar otro equipo igual al del San Juan de Dios que se llama COVAS en el Hospital México que son las que tienen esa capacidad masiva, pero el número de pruebas exacto se lo haremos llegar. Continuamos con las consultas de medios regionales, ambas consultas para el doctor Román Macaya. Acontecer Herediano consulta, ¿cómo ha sido el comportamiento clínico de las personas desde el inicio de los casos a la fecha? Esto en razón de conocer si se ha mantenido, aumentado o disminuido la agresividad del virus y si se están llevando a cabo lineamientos desde el primer nivel de atención para brindar tratamiento profiláctico a usuarios tamizados permitiendo reducir complicaciones de salud y así saturar el segundo y tercer nivel de atención? Bueno, desde que inició la pandemia hemos estado en un aprendizaje constante. Si les puedo asegurar que todos los días aprendemos algo de este virus y cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo o qué políticas implementar para tratar de mitigar su propagación. Lo que hemos visto en los últimos días con un incremento importante de casos es, dado un cierto rezago, un incremento equivalente en las hospitalizaciones y dentro de las hospitalizaciones lo que más preocupa son las personas que terminan en cuidados intensivos. La letalidad de este virus no pareciera haber cambiado mucho desde el inicio. Siempre ronda alrededor del punto cinco por ciento de los casos diagnosticados en total. ¿Verdad? Eso a veces ha subido hasta un punto ocho, inclusive en cierto punto, ha bajado hasta un punto tres, pero normalmente anda alrededor de punto cinco, que del punto de vista, digamos, comparativo a nivel internacional, es un número relativamente bajo, aunque quisiéramos que fuera cero, pero los pacientes que están llegando ahora, lo que estamos viendo es algunos pacientes que llegan y fallecen muy rápidamente. Y eso se puede deber a muchos factores. Una es que las personas estén llegando más tarde al hospital, que puede que estén con síntomas, que no acudan a un servicio de salud, y que cuando ya se agravan, entonces se agravan en serio, no pasan por atención primaria, sino que van directo al hospital y a veces directo a cuidados intensivos y fallecen. De nuevo, el porcentaje en sí no ha variado mucho, pero la rapidez con la cual puede evolucionar una vez ingresado en el hospital, sí pareciera ser más rápido ahora, pero de nuevo eso puede ser simplemente que los días previos que antes tal vez estaban llegando a un hospital, no están llegando y entonces cuando llegan ya es un poco tarde. Por eso hacemos el llamado a todas las personas que nos están escuchando, si tienen el menor síntoma, que ya los conocemos, ¿verdad? Una tos, una fiebre, dolor de cabeza, anosmia, o sea, falta de olfato, falta de sabor, algún dolor de cuerpo, vayan a un centro médico, vayan a que los evalúen y si es necesario les van a hacer la prueba y una vez que son diagnosticados positivos, van a tener ese seguimiento de los médicos de familia que coordina el SENDEI si son adultos o que coordina el hospital de niños si son menores de edad. Y eso es la garantía de que con ese monitoreo evalúen cuando hay una evolución de los síntomas para peor que haya una intervención oportuna para traslado a un hospital de una forma ordenada y que no estén llegando tarde para simplemente ingresar directamente a cuidados intensivos. En medio canal Altavisión consulta ¿por qué se dan contagios entre funcionarios hospitalarios si allí los controles sanitarios deberían ser estrictos? Si usan equipo y aplican los protocolos no debería darse. Hemos visto un aumento de contagio en los últimos días en los centros médicos. ¿Están fallando los protocolos? Bueno, los protocolos han ido evolucionando a como ha ido evolucionando la pandemia. En términos de contagios hay más contagios pero también es que hay mucho más pacientes internados en los hospitales. A más pacientes definitivamente hay más riesgo. Eso es algo que siempre hay que tener en mente. También han habido algunos eventos desafortunados como personas que llegaron por una razón no relacionada a COVID se le hace una cirugía dan a luz etcétera y luego resulta que eran positivos y contagiaron a personal de la salud. También se han dado más contagios en las comunidades con la transmisión comunitaria que ya existe. Entonces aquí hay una mezcla de todo inclusive con el hospital San Juan de Dios hubo contagios en el área de hemodiálisis y hemodiálisis definitivamente es un factor de riesgo o sea cualquier insuficiencia renal es un factor de riesgo muy importante y posiblemente las personas que estén llegando a hemodiálisis o que ya tengan una complicación por insuficiencia renal estén llegando ya no solo por la insuficiencia en sí sino que es una manifestación de ese factor de riesgo una vez que se contagian con COVID-19 entonces son elementos que hay que considerar para ver si hay cierta diferenciación en ciertas patologías que llegan a los hospitales para considerarlos como casos altamente sospechosos por COVID porque son factores de riesgo que al llegar al hospital complicados tal vez esa complicación es por COVID aunque no hayan tenido la pérdida de olfato la fiebre el dolor de cabeza o otros síntomas de COVID pero el solo hecho de que un factor de riesgo que es conocido para COVID se esté manifestando deberíamos de considerarlo un posible caso COVID damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación al ministro de salud el doctor Daniel Salas y el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya gracias gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización muy buenas tardes gracias ¡Gracias!